¡Golazo! ¡Lento preciso lo hizo! Y a esta altura, meter un gol en el tiempo adicionado es algo que se disfruta muchísimo. Pero cómo le pegó, por favor, salió disparado ese balón. Diga algo, don miembro. Se acomodó y le dio bárbaro a la pelota con el empeine. ¡Qué buen disparo! ¡Golazo!